Cuando tú dices, sin fracaso, no hay éxito. Sí, porque realmente el fracaso es la parte más importante de la vida. Y no el fracaso general. Fracasar es no intentarlo. Ese es el verdadero fracaso. Pero volverlo a intentar, ese es el éxito. Así que gracias al fracaso, el fracaso es el protagonista de mi vida. La parte donde uno aprende. Porque cuando tú gozas el éxito, en ese momento, ¡guau! Ahí no aprendes nada. Ahí nada más gozas. Exacto. Pero uno aprende cuando viene la parte dolorosa. Así que esa es la más importante de la vida. Yo tengo una conferencia que se llama, Sin fracaso, no hay éxito. Pero el asunto es cómo tú vas a absorber toda esa derrota, todo ese fracaso, toda esa parte desagradable que no te gusta de la vida. Si tú la tamizas, la pasas por un filtro de que todo es para bien, discúlpame. Qué bueno que he fracasado tantas veces. Porque... Porque...